Ay, 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 espérate. Hola mis amores, bienvenidos al canal. Si te estás pasando nuevo por aquí, me presento, yo soy Clarita. Este canal se llama Pelo Suelto y Carretera y aquí hacemos de todo un poco. Videos de moda, belleza, desarrollo personal, vlogs y también recetas. El día de hoy les traigo una recetita. Por eso, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas en el botoncito de ahí abajo de suscripción, pinches la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y así vienes a formar parte de la familia de Pelo Suelto y Carretera. Ahora sí que sí, vamos a empezar. Bueno, y como ya los tengo acostumbrados, el video del día de hoy es un dulce, aunque tampoco se asombren si un día de estos me aparezco con otra cosa que no son dulce. Bueno, el dulce del día de hoy es de esta fruta que ven aquí. ¿La conoces? ¿La conoces? Déjame un comentario si la conoces. Para ahora mismo el video y dime si la conoces. Bueno, esto es una fruta china, una ciruela china, una ciruela pasa, así la conocemos en mi país, pero en otros lugares es conocido como carambola. Es una fruta tropical, es una fruta exótica, oriunda de Malasia, pero que fue introducida en América, en países tropicales como Cuba. Por eso nosotros tenemos mucha fruta china aquí. La fruta china es rica en vitamina A, en vitamina C, tiene propiedades laxantes, ayuda a combatir enfermedades cardiovasculares, dicen que es rica en potasio y baja en calcio, y es excelente para niños, para jóvenes, adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres lactantes. En general es una fruta maravillosa, exquisita, súper rica, y es muy, muy, muy distintiva por, a la hora de cortarla, a la hora de cortarla hace como unas estrellitas, tiene una forma de estrella. Entonces, ahora vamos a ver cómo se prepara el dulce de fruta china. Si me muero, vamos a empezar ahora sí. Bueno, y aquí ven la torre de fruta china. Aquí hay 88, realmente eran 100, pero dejé las otras, el resto, para comérmelas naturales. Aquí hay 88. ¿Ustedes ven esta cantidad? No, cuando yo corte esto y lo haga, van a ver cómo reducen el dulce. Ahora vamos a cortar. Bueno, mis amores, así se está. Aquí se van viendo, miren, que quedan como estrellitas, qué cosa más preciosa. Entonces yo tengo una cazuela donde las he hecho ya, las que voy realmente a hacer dulce, y entonces otra casualita donde voy botando esta partecita de aquí y esta partecita de aquí. Las dos se las corto y luego voy haciendo las rueditas con el resto de la fruta. Y todavía miren cuántas quedan. Y ustedes dirán, Clarita, acabaste con la mata. Bueno, vean, ya estamos en este punto. Les eché agua porque hay que botarle la primera agua una vez hiervan, porque como tienen vitamina C, suelen ser un poquito ácidas, entonces para que el dulce no se sienta ácido. Debo tener cuidado porque como está tan desbordada la olla, para evitar que cuando empiece a hervir se bote el agua. Pero bueno, para que no vaya a dañar los niñas, porque realmente no importa que se bote, porque esa agua realmente es para eso, para botarla, según las recetas de mi abuela. Bueno, amorcito, ya está hirviendo. Ya hay que botarle esa agua y proceder al dulce. Y ahora, como siempre, vamos a medir por laticas, que ya ustedes saben que es la medida de la cocina cubana, las laticas de leche condensada. Y entonces para esta cantidad voy a echar... Para esta cantidad voy a echar dos latitas de azúcar parda o azúcar moreno, como le decimos aquí, azúcar friega. Y como el resto de los dulces que he hecho en el canal de frutas, no se les echa agua porque ellas mismas botan su propia agüita. Y así se ve, miren, ya empezó a hervir. Ahora a esperar que empiece a hacer su propio caldito, como digo yo, su propia almíbar, su propia agüita. Y tatán. Bueno, amorcitos, y ya está listo. Ahora es bajarlo de la candela, dejar que se enfríe, echarlo en las dulceras y a degustar. Bueno, mis amores, y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya encantado, que les haya encantado la recetita. Déjenme en comentarios si les gustó y si van a hacer la receta, por favor, tienen que venir aquí corriendo y decirme, clarita, hicimos la receta y nos quedó rica. Bueno, claro, se encuentran frutas chinas en sus países, pero si estás en Cuba, obviamente, la vas a encontrar porque es tiempo de frutas chinas. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas en el botoncito de ahí abajo de suscripción, pinches la campanita para que YouTube también se cada vez que hay nuevos videos y así vienes a formar parte de la familia de Pelosuelto y Carretera. Recuérdate dejarme el like, compartir el video sobre todas las personas que tú creas que les va a gustar esta recetita. No te olvides de seguirme en mi Instagram que te voy a dejar el link en el primer comentario. Te mando un beso enorme, 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 desde el fondo de mi corazón. ¡Hasta la próxima!